En la presentación de este programa le comentábamos que hoy íbamos a hablar sobre los vinos de Jerez. Se celebra el Día Europeo del Enoturismo y nuestros caldos son una referencia en esta cita. Aquí en Jerez se va a celebrar con un amplio programa de actividades centrado en visitas a bodegas, en puertas abiertas, jornadas de puertas abiertas en bodegas, también rutas, incluso espectáculos ecuestres. Son diferentes actividades que se van a desarrollar del 6 al 9 de noviembre y para conocer más detalles y también cómo el vino de Jerez puede ser también uno de los ingredientes de un cóctel, nos vamos a marchar hasta la Plaza del Arenal con Robert. Robert, buenas tardes. Buenas tardes Rocío, aquí estamos en plena Plaza del Arenal. Oye, pues mira, esto no es como incluso, no voy a hablar muy lejos, de la semana pasada, el viernes, como que está ya casi entrando la noche, se nota el cambio de hora. Ya con el cambio de hora, anochece antes, claro. Exactamente. Bueno, pues como bien has podido comprobar Rocío, hemos comenzado la charla con Eloy García, que vamos a saludar en tan solo unos minutos, pues mostrando precisamente el cartel que nos anuncia este Día Europeo del Enoturismo, que como tú bien indicas, se va a desarrollar del 6 al 9 de noviembre y que nuestro buen amigo, uno de los mejores cocteleros que tenemos en nuestra ciudad y a nivel nacional, es Eloy García. Eloy, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal todo? Muy bien, en Jerez está... ¿De maravilla? De maravilla. Bueno, Eloy, tú vas a estar, si no al 100%, si una buena parte, ligado a este Día Europeo del Enoturismo. ¿De qué forma, Eloy? Sí, yo voy a poner mi granito de arena, voy a colaborar tres días, viernes, sábado y domingo, 7, 8 y 9, es la semana que viene ya, voy a hacer tres talleres de sherry cocktail. Voy a empezar a las 5 de la tarde, dando una pequeña charla y voy a explicar de alguna manera a los asistentes cómo se puede realizar o crear algunos cócteles con vinos y brandy de Jerez, ¿no? Incluso con vinagre. Claro, hay que decir y puntualizar una cosa, Eloy, que yo creo que eso lo tiene bien claro todo el personal, pero que no es porque se celebre el Día Europeo del Enoturismo, tú vas a un poco seleccionar algunos caldos o vinos de la ciudad y brandys para realizar cócteles. Tú esto lo vienes haciendo desde hace mucho tiempo. Sí, efectivamente, a mí me llaman, ya lo saben todos los amigos que nos siguen en Onda Jerez, que a mí me llaman internacionalmente sherry bartender. Exactamente. Por eso mismo, ¿no? Porque creo cócteles con vinos y brandy de Jerez y soy bastante famoso que aunque aquí en Jerez dice que nadie es profeta en su tierra, no se me reconoce, pero para eso estamos, para dar caña hasta que los jerezanos por fin consuman ese tipo de producto, ¿no? El vino y el brandy de Jerez está considerado internacionalmente lo máximo y ahora mismo está de moda en todas partes, en Estados Unidos, en Japón, a tope, ¿no? Están trabajando todos los barmans con estos productos, ¿por qué no aquí? Claro, exactamente. Buena la puntualización que acabas de hacer, Eloy. Me consta y sé que en Estados Unidos muchísimo, pero en Japón ya es una cosa descomunal, ¿no? Precisamente los japoneses fueron los que me pusieron ese título, cherry bartender. Tengo una asociación que me hicieron un club de fans allí en Japón, cada vez que vienen algunos japoneses y sobre todo japonesas, como Tomoko, Momoko, que vive aquí ahora en Jerez, vienen a visitarme constantemente porque para ellos soy como una estrella del rock, ¿no? Ellos consumen muchísimo vino de Jerez desde hace muchísimo tiempo y lo valoran muchísimo, ¿no? La prueba está que cada vez vienen más japoneses y extranjeros a Jerez a probar nuestros caldos, ¿no? Claro, algo que, Eloy, si echamos la vista atrás sería imposible pensar que hace unos años utilizar los vinos o los caldos de la ciudad o los brandies para hacer un cóctel era imposible. Bueno, está aquí en Jerez también hay mucho purista, ¿no? Y llevan razón, lo que no se puede es mezclar por mezclar, ¿no? Yo siempre digo que hay que hacerlo siempre con respeto, ¿eh? El Jerez es una materia prima de primera y no podemos mezclarlo ahí de cualquier manera, hay que darle un sentido, porque si no, ¿para qué vamos a mezclarlo? Lo tomamos puro, como se debe de tomar, que yo siempre insisto eso, el vino de Jerez hay que tomarlo como hay que tomarlo. Hay que tomarlo como hay que tomarlo, pero también hay que saber utilizarlo. Claro, porque tenemos un abanico muy amplio de colores y sabores y podemos sacarle más partido todavía. Es como la cocina, la cocina con un poquito de uno de nuestros vinos le da una categoría tremenda, ¿no? Eso está ahora mismo en todos los restaurantes, ¿quién no se toma unas gambalas y yo le hice unas gotitas de amontillado? ¿Quién no se toma, yo qué sé, cualquier producto? Un puchero y se le pone un poquito de fino. Claro, un consomé de toda la vida, al consomé, al Jerez, siempre, y los guisos, los guisos, un buen guiso de carne o de caza, tú le echas ahí un oloroso bueno, eso le da una categoría tremenda. Y los postres, los Pedro Ximénez, esas reducciones que se están haciendo ahora con Pedro Ximénez para... ¡Qué maravilla! Y el vinagre, y el vinagre de Jerez. Cuando hablamos de vinagre ya nos perdemos, porque eso es algo auténtico. Es que aquí tenemos maravillas y los jerezanos tenemos que apoyar siempre lo nuestro, ¿eh? Aquí tenemos joyas, flamenco, caballo y sobre todo vino. Claro, quizás es lo que yo siempre digo, puntualizo y me reitero en ello, Eloy, y es que los propios jerezanos, nosotros no valoramos lo que tenemos. Claro que sí. Yo, cuando me vienen a los clientes de Yacubáname y les digo, ¿quiere probar un cherry cócter? Y dicen, no, no, me voy a poner un ron. Hombre, por supuesto, tengo el musio del ron. Pero, ¿por qué no lo pruebas? Después tú opinas. Y si te gusta... Para hablar con argumento y conocimiento de causa. Es que a mí me pasaba igual, yo nunca pensaba que se podía hacer estas maravillas que estamos haciendo ahora últimamente en Cúbáname con los vinos, pero es que son joyas, joyas. Y no lo digo yo, lo dicen los clientes. Y lo digo yo porque de eso sé bastante, porque llevan mucho tiempo trabajando con ese tipo de cócteles, Eloy. Claro, hay que tener cuenta una cosa y también lo tenemos que hacer llegar a las personas que nos están viendo. El hacer un cóctel con caldos, con vinos, con brandies de gred, no significa que, debido a los componentes que se le ponga, además del vino, vaya a perder el gusto o el sabor, ¿no? Por supuesto que no. Es que también habría que ver qué estamos haciendo. Si es un cóctel de aperitivo, que se puede hacer maravillas. Si vamos a hacer un cóctel ya para acompañar la comida, que se puede hacer también auténticas joyas. Y si quieres tomar un postre, que se puede... Bueno, imagínate el Pedro Ximénez con cualquier helado, simplemente un poquito de Pedro Ximénez por un helado, eso le da categoría. O acompañando al Pedro Ximénez al postre también. Unos dulcecitos, una copita de montillado, incluso, yo qué sé, hay mil fórmulas para acompañar con los vinos de Jerez. Maravillas, ¿no? El de vinagre, que ha dado la vuelta al mundo, ese que yo hice, el Apache. También lo hemos hecho aquí en televisión. Lo hicimos, lo hicimos. Yo lo creé para acompañar un maridaje a unos cocineros de Madrid que ganaron la Copa Jerez el año pasado. Y yo lo llevaba para acompañar ese show cooking que íbamos a hacer en vivo, ¿no? Pero por una circunstancia se hizo allí y fue un boom. Salió en la televisión, vinieron todos los madrileños a probarlo. Y cuando viene inmediatamente lo hice en Onda Jerez. Eso es una joya. Y está hecho con vinagre, vinagre de Jerez. Vinagre de Jerez, nada más y nada menos. Bueno, Eloy, ¿cuál es el comentario generalizado normalmente de las personas que suelen probar los cócteles hechos con caldos de Jerez y lo hacen por primera vez? Yo creo, y porque he probado algún que otro cóctel hecho de esa forma, Eloy, que eso engancha, ¿no? ¿Cuál es el comentario generalizado de las personas que lo prueban? Se impresiona. Primero, el concepto que ellos antes de tomarlo tienen, están equivocados 100%. Cuando dicen, no me puedo imaginar que esto lleve vino o brandy y sobre todo vinagre. Todo el mundo cuando dice vinagre, todo el mundo pone cara fea, pues todo el mundo alucina. El vinagre es un caldo también, ¿eh? Mira, el otro día te voy a poner un ejemplo, yo no creo que se enfade, ¿no? Porque es una persona que todo el mundo los quiere mucho, es un músico, era uno de los componentes de los delincuentes. Ajá. El ratón, ¿no? Lo conoce todo el mundo. Sí, 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 por supuesto, claro. Yo estuve allí este fin de semana con su compañera, ¿no? Y estuvieron tomándose unos cóctelitos y yo hablando con lo mismo que estoy hablando contigo, ¿no? Y digo, ¿es que es uno con vinagre? Y yo le hice, le invité a uno, bueno, alucinaron, alucinaron. Pues ese es el comportamiento que tiene cualquier persona que lo prueba, porque es que tienen un concepto equivocado. Cuando lo prueban, dicen, esto es una joya. Eloy, tú comenzaste a hacer este tipo de cócteles con vinos de Jerez. ¿Fuera de nuestra ciudad luego los trajiste? No, no. Yo empecé con la cortelería, cuando ya me especialicé ya profesionalmente en un tipo de cortelería, con la cortelería caribeña, como todo el mundo sabe, ¿no? Incluso muchos de los cócteles que yo hago con vinos de Jerez siempre doy ese punto, más bien tropical, ¿no? Pero yo empecé a crearlo, digamos, acompañando algunas creaciones mías, metiendo algún componente jerezano, un poquito de brandy, sobre todo empecé con el brandy. Y un día se me ocurrió poner un vino y me di cuenta que se podía hacer maravilla. Ya automáticamente empecé ya cada día más, cada día más, hasta hoy día nuestros días. Que, mira, ahora me voy. El día, termino lo de esto de los talleres de cócteles el domingo y el lunes salgo para Valladolid, que voy todos los años a un evento internacional que se llama FIBAR. Es un acontecimiento muy importante para el mundo de la cortelería porque nos concentramos los más representativos de la cortelería mundial, ¿no? No ya no europea, sino gente de todas partes, de Inglaterra, de Alemania, de todas partes, ¿no? Y van hasta ahí todos los más grandes, ¿no? Bueno, pues ya están deseando verme para que yo lo ponga ardilla sobre el tema del vino. El vino de Jerez está de moda. Y dentro de la cortelería... En todo el mundo además. También, claro, por supuesto. Bueno, vamos a enseñar de nuevo el cartel, Eloy, porque tenemos, aquí lo pueden comprobar, el Día Europeo del Enoturismo, del 6 al 9 de noviembre. Eloy García va a impartir durante tres días talleres. ¿Quiénes pueden asistir a estos talleres, Eloy? Cualquier persona, a las 5 de la tarde, eso sí, que sean puntuales porque es al principio de la tarde, es gratuito, esto hay que decirlo, no se cobra absolutamente nada. Tampoco vamos a dar un curso muy grande, vamos a dar lo básico, pueden ir cualquier día porque vamos a hacer lo mismo, el viernes, sábado y domingo, 7, 8 y 9. ¿Dónde, en qué lugar? En Cubáname, en las nuevas instalaciones de Cubáname. ¿Dónde estáis? Está en la avenida Tomás García Figueras, donde están los juzgados, frente al Parque de la Unión, en la misma parada del autobús, Tomás García Figueras, número 6, edificio Cerro Viejo. Y una cosa importante también, que durante esta jornada los cherry cócteles van a tener un precio especial, van a estar a 5 euros nada más. ¿Quién no se periós? No, que me he casi regalado, Eloy, casi regalado. Hay que decir que estos cócteles son de lujo, que son de categoría y tienen un precio, y a 5 euros ya no se puede poner pega, ya no hay pega para tomar un buen cherry cóctel. Un buen cóctel, claro, un cherry cóctel. O sea, que no hay ningún tipo de problema si alguna persona de las que nos están viendo en estos momentos quiere acudir a este taller, tengan o no experiencia, da igual, ¿no? No, 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 esto está hecho para el público que no tiene ninguna experiencia, ninguna idea de lo que es el mundo de la coletería, solamente voy a dar unas nociones para que en su casa, no hace falta que sea un profesional, dice, pues vamos a hacer una combinación con vinos y brandy de Jerez, lo voy a hacer lo más fácil posible para que todo el mundo pueda realizarlo, no voy a complicarle la vida. Vale, perfecto. ¿Qué tiempo de duración van a tener estos talleres? Esto aproximadamente va a durar sobre media hora, tres cuartos de hora, porque yo también improviso mucho. Yo, dependiendo del público que tenga, yo tengo esa costumbre, improviso, yo no llevo nada preparado sobre la marcha. Eloy, claro, sabemos que en nuestra ciudad tenemos unos caldos fantásticos, no vamos a descubrir nada nuevo, pero ¿cuál es el vino que normalmente o más reiteradamente sueles tú utilizar para los cócteles? ¿O es indiferente? Hombre, es indiferente, pero yo, tú me has preguntado que cuál, más, ¿no? Indiscutiblemente utilizo más que ninguno el amontillado. ¿Por alguna razón especial? Porque tiene unas características que no es fino, ¿eh? Y tampoco es un oloroso que tiene mucho más, dependiendo de eso. Cuando quiero, a lo mejor, unas condiciones un poquito más potentes, ya cambio el brandy, ¿eh? Y si ya quiero algo mucho más ácido, ¿no? Ya utilizaría el vinagre. El vinagre. Claro, la cuestión sería trabajar con los vinos de Jerez en cuanto a cócteles no es fácil, Eloy, hay que tener conocimiento sobre ello. ¿Cuál es tu historia? O sea, haznos una breve memoria o historia de cómo comienzas y por qué a trabajar tú con los vinos de Jerez. Bueno, yo pienso que lo que me ha ocurrido a mí, eso se lo puedo transmitir a toda la gente, sobre todo a la gente joven ya que están en edad para consumir, ¿no? El Jerez es una cultura. Como toda cultura, hay que entenderlo un poco. Si tú no la vives, no la sientes, no puedes opinar ni degustar. Aquí, cuando se consume vino, es masa en las ferias. Durante el año, nada más que lo toman las personas que tienen ese cariño así al Jerez. Y hoy día no es cuestión de dinero, porque tenemos los tabancos que tienen un vino a un precio bastante razonable y bastante bueno. Bueno, hay que empezar por ahí, por educarte. Yo invito desde aquí a toda la gente joven, sobre todo, que no toman vino, que no tomen una copita de cream ni cosas así en dulcecitas, que prueben otros vinos, que seguro, seguro que Jerez tiene un vino que lo está esperando, que lo va a enganchar y lo va a consumir. Jerez tiene vino para cada hora del día. Tú puedes empezar con un, que te digo yo, a media mañana, un amontilladito, un palo cortado, un oloroso. A más tarde ya viene la hora del aperitivo, pues te toma un finito, ¿no? Tiene hora. Ya después llega la tarde. Es que puede empezar ya, en vez de tomarte cualquier combinación de estas que tomas, de que se toman en los bares. ¿Por qué no te tomas un brandy? Un brandy con cola. Es importante lo que tú acabas de comentar, Eloy. Debemos empezar o debemos comenzar un poco educando. Y no voy a decir nada descabellado. Es que a nosotros, yo no sé si ahora se llevará o no, pero a nosotros, desde pequeñitos, nos han educado a probar el vino de nuestra tierra, de nuestra ciudad, con los típicos candíes de toda la vida, con el vino dulce. ¿Quién de pequeño no ha probado un candí en casa? Hombre, sí. Y el otro día estaba yo en la bodega, que por cierto, que también tuvimos aquí una entrevista. Vino un amigo mío brasileño, José Fran. Estuvimos aquí con tu compañera, que tú eso ya libraste. Y precisamente estuvimos en la bodega. Y yo comentando algunas anécdotas, porque tú sabes que nosotros nos criamos alrededor de bodegas. Totalmente. Totalmente. Yo nací frente a la bodega de Romate. Yo he jugado toda la vida de Dios rodeado de bodegas. Y yo me acuerdo, cuando era pequeñito, los niños corriendo, venga, venga, nos metíamos en la bodega. Nos escondíamos detrás de las botas. Y entonces salía el capatado, ¡Niño, te voy a coger! Y lo primero, después, nos daban un poquitito así de Pedro Jiménez. No pasaba nada. No pasaba nada. Es que también esto se ha ido. Esto se ha ido de las manos, ya todo es malo. El vino dejaría una cosa sana, hombre, sin abusar, ¿no? Como todo. Todo en su justa medida, claro. Claro, hombre. Tampoco estoy fomentando que he celado los niños vinos. No, 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 no. No estamos fomentando. Los padres, desde pequeñitos, ya que estamos en Jerez, que eduquen que el vino es una cultura nuestra. Esto es 100% nuestro y hay que explicarle a los niños el proceso, llevarla a la viña, explicarle todo el proceso de elaboración del vino. Después, cuando llega la época de la pisa, que los lleve a ver cómo se pisa la uva. El proceso de crianza, de la solera. ¿Cuántas personas de Jerez no han ido nunca a una bodega? Incluso yo iría un poco más allá, Eloy. Yo creo que también sería cuestión de comenzar a educar a los niños en edad infantil desde los centros educativos. Eso te iba a decir. Desde los colegios. El vino es cultura y es educación. Yo sé, y además tengo colegas míos que son a lo mejor embajadores. Es una cosa que a mí me encantaría hacer. Embajador en el mundo de la costería del Jerez, ¿no? Acabo de tirar una piedra, vamos a ver si me llega. Porque yo estoy vendiendo el vino de Jerez desde siempre, ¿no? Sí, 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 está por todo el mundo. Y me encantaría hacerlo, ¿no? Pues tengo algunos amigos que, por ejemplo, de otros lugares, otras denominaciones de orígenes de vinos que hay en España, que son también bastante buenos, aunque son otro estilo, nuestros vinos son generosos, pues me dicen eso. Que a los niños en la escuela ya desde el principio les dan un tema de la elaboración de... Hombre, tú lo has comentado anteriormente, Eloy. Nosotros somos mundialmente conocidos por tres elementos fundamentales. Ahí estamos hablando del vino, del flamenco y del caballo. Ya en cuanto al flamenco se está educando en los centros educativos los niños para que conozcan esa cultura, ¿no? ¿Por qué no en cuanto al vino? El vino incluso tiene todavía mucho más que los niños recibirían perfectamente desde pequeñitos. Y ya prácticamente desde que nacen ya están viéndolo. Y ya se educan desde el suelo. No hay que esperar una edad de 18 años para decir, bueno, a ver si me gusta o no me gusta. No, no estamos hablando de catar, estamos hablando de aprender. Estamos hablando de teoría, no de práctica, exactamente. Y eso engancha al final, eso te encariña con él, ¿no? Y yo creo que es muy bonito todo lo que conlleva la elaboración del vino de Jerez. Es precioso y además es totalmente, tú te vas a las viñas, eso es precioso. Te vas de un paseo con el solecito. Maravilla. Ahí no estás poniendo los dientes largos, ¿eh? Lo que quiero es que eso que... Eloy, volviendo al tema de los talleres, con motivo del Día Europeo del Enoturismo, recuerden del 6 al 9 de noviembre. ¿Hace falta inscripción? ¿Se llega allí a Cubana MED, entrada libre? Ya está, bueno, espero que tampoco... Bueno, si llega demasiada gente, vamos, yo lo repetimos un poquito más tarde. Ahora se va a tener que hacer dos sesiones por día. Pero no, son tres días, he puesto tres días para que estemos más cómodos. Viernes, sábado... Pero no, que no creo que haga... No hace falta inscribirse, no hace falta. Vamos a recordar ya para terminar, Eloy, ¿dónde estamos, Cubana MED, Museo del Río? En la avenida Tomás García Figuera, como dije antes, en la avenida donde está el juzgado, en número 6, frente al parque de la Unión. Ahí estamos. Perfecto, pues Eloy García, muchísimas gracias por haber compartido... Ya hacía tiempo que no hablamos nosotros, ¿eh? Nosotros, y la verdad que, fíjate lo que son las cosas, no paro de recibir correos y eso, que nos echan de menos, ¿eh? Nos echan de menos, bueno, quién sabe, igual volvemos algún día, ¿eh? A nuestro magazine de Buena Mañana. Eloy, muchísimas gracias. Venga, gracias a vosotros, como dije antes, y nada, espero allí en Cubana MED, que creo que es un lugar que merece la pena visitarlo. Un lugar inconfundible e único, que hay que visitarlo para luego poder hablar con argumento y conocimiento de causa. Gracias, Eloy. Lo he dicho, gracias a vosotros. Bueno, pues, Rocío, Día Europeo del Enoturismo, del 6 al 9 de noviembre, aquí en nuestra ciudad, Eloy García, pues ha tenido mucho que decir y decirnos a todos en cuanto a este evento. Muy bien, Robert, hablamos en un ratito, ¿vale? Perfecto, aquí continúe en la Plaza Arenal, hasta ahora. Bueno, pues, Eloy García, que va a ser el protagonista durante tres días, dentro de la celebración del Día Europeo del Enoturismo, de tres talleres que van a utilizar el vino de Jerez como uno de los ingredientes de diferentes combinaciones. Y es que Eloy tiene un archivo ya considerable de referencias donde el vino de Jerez es un elemento fundamental. Le repetimos, del 6 al 9 de noviembre, Día Europeo del Enoturismo, aquí en Jerez, un programa que se basa en catas, en visitas, en jornadas de puertas abiertas en bodegas. También habrá previstas conferencias, espectáculos flamencos, espectáculos también ecuestres. Así que un programa del que estaremos muy pendientes del 6 al 9 de noviembre, porque, como decía Eloy, el Jerez hay que entenderlo como una cultura. Y fíjense que hasta nos ha comentado que tiene un club de fans japoneses. Así que el vino de Jerez sigue estando de moda. El vino de Jerez se sienta también en la mesa. Y vamos a ver a continuación, de la mano de la Escuela de Hostelería de Jerez, cuáles son también sus propuestas para esta cita, para el Día Europeo del Enoturismo. Ahora es el momento de marcharnos a publicidad. Espero que volvemos en nada, en unos minutitos. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!